Música 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 Es decir, equilibrio mecánico significa aceleración cero En un cuerpo sabemos que un cuerpo tiene aceleración cero en tu casa cuando esta en reposo o cuando se mueve la velocidad constante En ambos casos el cuerpo tiene aceleración cero De acuerdo Tengo una pregunta ¿Un cuerpo que esta completamente quieto es un cuerpo estático? No Un cuerpo que esta por ejemplo yo estoy en este momento quieto ¿Es un cuerpo estático? Sí Y si me muevo a velocidad constante ¿Soy un cuerpo estático? No También También soy un cuerpo estático Porque recuerda Estático Significa aceleración cero ¿Vamos bien? ¿Sí? Entonces repetimos nuevamente para que te quede en tu cabecita Un cuerpo estático Un cuerpo estático es aquel cuerpo que tiene aceleración cero Si la aceleración igual a cero se da en dos casos cuando el cuerpo esta en reposo o cuando el cuerpo esta en movimiento pero a velocidad como? Tanto Entonces, te vuelvo a repetir Si yo me empiezo a mover a un mismo ritmo a un ritmo constante o sea a la misma velocidad ¿Soy un cuerpo estático? Sí Claro que sí soy un cuerpo estático Ahora chicos El parámetro más importante la magnitud más importante que vamos a estudiar acá en este tema es la fuerza ¿Qué cosa viene de la fuerza? ¿Para qué utilizamos la definición fuerza? ¿Cuál es la que utilizar para utilizar esta magnitud? Esta magnitud lo que hace es medir matemáticamente la interacción entre el cuerpo ¿Qué es la interacción? Es la comunicación física entre el cuerpo Se le dice interacción a la comunicación física que se da entre los cuerpos Por ejemplo Yo en este momento no me comunico físicamente con la pizarra aún Aún no me comunico físicamente con la pizarra ¿Pero qué pasa si me tropiezo y me agarro? Para no caer En ese instante mi mano, mi cuerpo en este caso está interacuando con la pizarra O sea estoy comunicándome físicamente con la pizarra para no caer Hay dos tipos de interacción Hay dos tipos de interacción La interacción que se da por contacto y la interacción que se da a distancia y ambas formas de interacción generan tipos de fuerzas ¿Cuál? A ver Dime como ejemplo tres fuerzas que tú conozcas que se den por contacto con la fuerza normal con la pizarra Normal ¿Qué es la teoría de la pizarra? Es un ejemplo de fuerza por contacto Otra fuerza por contacto que tú conozcas Tensión Tensión Ah, es la fuerza producida por las cuerdas para sostener a un cuerpo, ¿no? La fuerza de tensión La fuerza de tensión La fuerza de tensión es aquella fuerza producida por las cuerdas o hilos para poder sostener a un cuerpo a un cuerpo a un cuerpo A ver Dime otra fuerza que tú conozcas que se dé por el contacto entre el cuerpo Muy bien La fuerza elástica Otra más la fuerza de rozamiento, ¿no? Otra más la fuerza de empuje del agua Así Etcétera Hay muchas fuerzas más que se producen por el contacto entre el cuerpo Ahora Las fuerzas también se clasifican a distancia Fuerzas que se producen por interacción a distancia Las más conocidas son la fuerza gravitacional La fuerza elástica Eléctrica Y la fuerza magnética, ¿no? ¿Te acuerdas que la Tierra hace que la Luna orbite a su alrededor a través de una fuerza conocida como fuerza gravitacional o gravitatoria Otros le dicen peso también La fuerza gravitacional La fuerza gravitacional La fuerza eléctrica La otra fuerza es la fuerza eléctrica La otra es la fuerza de estabilidad y la última es la magnética A ver, la fuerza gravitacional es la que se produce por la interacción de masas a distancia La fuerza eléctrica es la que se produce por la interacción de cargas eléctricas a distancia Y la fuerza magnética es la que se produce a distancia por la interacción de polo De polo magnético ¿De acuerdo? Dime ¿Tú alguna vez has podido mover un clavo con un imán a una cierta distancia? Agarras un imán, mueves el imán, sacú ese imán y a unos centímetros hay un clavo ¿No ves que el clavo también empieza a bailar? ¿Cierto? Es una vez en el reggaetón El clavo empieza a bailar en sonido del imán Mucho chongo Ahora, es importante que tú conozcas la fórmula de algunas fuerzas que se van a utilizar en la teoría ¿No? Cuando vayamos avanzando en los siguientes temas Vamos a ir viendo fórmulas de fuerzas que quizás tú no conoces A ver, ¿cómo se define el peso? Pasan por la gravedad Pasan por la gravedad ¿Cómo se define fuerza de rozamiento estático? Coeficiente del piso Coeficiente estático del piso Por fuerzas normales ¿Cómo se define fuerza de rozamiento cinético? Se define como coeficiente cinético por la normal ¿Cómo se define fuerza del ácido? Se define como K por X O sea, constante de elasticidad Por deformación ¿De acuerdo? Las fórmulas son bastante utilizadas en los temas posteriores ¿No? Bien, para que un cuerpo se mantenga en equilibrio O sea, para que un cuerpo tenga aceleración cero Que es justamente el objetivo de la clase de hoy Es analizar las propiedades de los cuerpos que tienen aceleración cero Entonces, para que eso suceda El cuerpo tiene que estar condicionado A determinadas características Por ejemplo ¿Qué son las causantes de que yo me mantenga en reposo en este momento? La fuerza normal, la fuerza general y la... Dice la primera condición Dice la primera condición del equilibrio Que la sumatoria de fuerzas totales deben dar cero Para que el cuerpo no se mueva En este caso, ¿no? Como yo En este caso yo no me muevo O sea, las fuerzas que actúan sobre mi cuerpo Deben sumarse cero en total Para que yo no me muera ¿No? ¿Eso qué quiere decir? Que las fuerzas que van en una dirección Deben compensar a las fuerzas que van en dirección contraria ¿No? Y como consecuencia Yo no me muero ¿No? Eso es lo que dice la primera condición del equilibrio Es también conocido como equilibrio de traslación El equilibrio por fuerzas es el equilibrio de traslación Ahora, la segunda condición del equilibrio Es otra forma de equilibrio El cuerpo también se mantiene en reposo en ese caso Pero Aquí El que debe sumar cero Es Los torques La teoría dice En una condición dice Cuando todos los torques que actúan sobre el cuerpo suman cero Con consecuencia el cuerpo viene a ser muero A este tipo de condición también se le dice El equilibrio de la rotación Porque este equilibrio O esta condición Sirve para Poder Se utiliza Mejor dicho Se utiliza Cuando el cuerpo tiene la tendencia A querer rotar Respecto a uno ¿Ya? Está bien sencillo Está bien sencillo la teoría Muchachos Obviamente Tienes que saber Qué cosa es tórmica ¿No? Para aplicar esta propiedad Tienes que saber Qué cosa es tórmica Y esos son los ejercicios Que vamos a realizar En la clase Mira Se define el torque Torque es una magnitud física Que mide Mide la capacidad Que tiene una fuerza De generarle rotación A un cuerpo Respecto a un mundo Eso es lo que mide el torque La capacidad Que tiene una fuerza Para generarle rotación A un cuerpo Respecto a un mundo ¿No? ¿Muy bien? Tú alguna vez Has intentado De repente Sacar un clavo De una pared O un martí Has hecho El mayor esfuerzo posible Y el martí El clavo No salió De la pared Entonces ¿Qué haces tú Para poder sacar Ese clavo Aplicar ese clavo Aplicando una pequeña fuerza? O sea Con toda la fuerza Que tú tienes Con toda tu fuerza No has podido sacar el clavo La magnitud Dime ¿Hay alguna forma De sacar ese clavo Aplicando una pequeña fuerza? La magnitud Hacer crecer el brazo ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Cuando yo era chiquillo Cuando tenía 14, 15 años Mi papá me llevaba a trabajar en construcción Mi papá es maestro de construcción Yo soy ingeniero civil Entonces Él me llevaba a trabajar en construcción Yo guiaba a trabajar en construcción Porque me quemaba Y a veces me mandaba Me decía Hijo Sácate ese clavo Que está en la pared Yo me iba con mi martillo ¿No? Así Nada No salió Porque estaba Hasta Entonces Un poco más Y me trepo Y con mis piernas No? Pero nada Entonces Él viene y me dice Mira Agarra el tampate cabra ¿Sabes qué es el tampate cabra? ¿No? Sí, sí, sí Una herramienta Larga Con una Con unas muelitas ¿No? Unas muelitas Medias Dobladas Robadas Sí Pero tú agarras Pones en la pared cabra Pones las muelitas en el clavo En la cabeza del clavo Y con una pequeña cantidad de fuerza Se levanta el clavo ¿Por qué sucede eso? Con una pequeña fuerza Sacaste el clavo Y con bastante fuerza No pudiste sacar el clavo Con el martillo ¿A qué se debe Ese fenómeno? Al torque Al torque Muy bien Entonces ¿Qué cosa es el torque en realidad? El torque chicos Es la energía De rotación A mayor brazo Mayor cantidad de energía De rotación ¿Me entienden o no me entienden? Eso es lo que utilizan Los Por ejemplo Los mecánicos Cuando Van a sacar llantas De los carros También utilizan Esa técnica Los torques Agarran unas llaves Si la llave No puede sacar Va a ser una llave más grande Ahí sacan El torque Lo van sacando Es mecánica Aplicación de la física En la tecnología No olvides Que la física Descubre Cómo se comporta La naturaleza Cómo se comporta Nuestro universo Y la tecnología ¿Qué hace? ¿Qué es la tecnología? Es la utilización De esos descubrimientos Para elaborar ¿Qué cosa? Máquina ¿De acuerdo? Muy bien Mucho hecho Entonces Ahora vamos a Vamos a definir ¿Qué cosa es torque? Matemáticamente Torque se define Como el valor De la fuerza Aplicada Por el brazo De palanca Se le dice Brazo de palanca A una distancia Muy particular Muchos creen Que el brazo de palanca Es la longitud De la barra O en este caso De este cuerpo ¿No? No El brazo de palanca Es aquella distancia Que forma 90 grados Con la fuerza aplicada O sea Es la distancia Que forma 90 grados Con la fuerza aplicada Y obviamente Tiene que salir Del punto de rotación Se utiliza El concepto de torque Cuando se intenta Hacer rotar A un cuerpo Respecto a un punto En este caso El punto de rotación El punto de rotación Muchachón Necesito acá Este puntito Que está acá Es el punto De rotación Punto de rotación Punto de rotación Y después ya veremos Cómo se da el equilibrio Después Pero primero tenemos que saber Qué cosa es torque La mayoría de alumnos A nivel PRI Sufren bastante Lo que es torque No saben No saben cómo hallar el torque Realizado por una fuerza ¿Quién realiza el torque? Muchachos ¿El cuerpo Que intenta moverse? ¿Que intenta rotar? ¿O la fuerza Aplicada sobre el cuerpo? ¿Quién realiza el torque? La fuerza Pues obviamente Porque la fuerza Es la que tiene La capacidad De hacer rotar al cuerpo Y esa capacidad Es justamente el torque Mira a ver A través de la fuerza A través de la fuerza De mi dedo Yo voy a intentar Hacer que esta Regla rote Respecto A este punto De acá Yo aplico la fuerza Y esa fuerza Va a tener la capacidad De hacer rotar A la regla Mira a ver ¿Se da cuenta? Entonces El torque Lo realizan las fuerzas Que actúan sobre el cuerpo Que intenta rotar Muy bien Mira muchachos Acá tenemos Una barra Y sobre ella Observo que actúan Dos fuerzas Actúan dos fuerzas Entonces Cada una de ellas Realiza su torque ¿Si o no? Cada una de ellas Realiza su torque Respecto a este punto Cada una de estas fuerzas Realiza su torque Realiza un torque Respecto a este punto Llámale punto A Gracias Dime ¿Cuánto es el torque? 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 Realizado con la fuerza F1 ¿Cuánto es el torque? ¿Cuánto es el torque realizado por la fuerza F1? ¿Me puedes decir? ¿Cuánto es el torque realizado por la fuerza F1? A veces El torque realizado por la fuerza F1 El torque realizado por la fuerza F1 El torque realizado por la fuerza F1 Necesitas Necesitas ¿Cuánto es el torque realizado por la fuerza F1? Necesitas tres elementos Necesitas tres valores Necesitas el signo, el valor de la fuerza y el brazo. Acá, fíjate cuánto es el torque realizado por la fuerza F2. Necesitas el signo, el valor de la fuerza y el brazo. El signo, el valor de la fuerza y el brazo. ¿Cuál es la convención de signos? La teoría dice que si el signo es positivo, cuando el torque es horario, antihorario, es un torque positivo. Torque horario. Si el torque es horario, entonces le corresponde un signo positivo. Y si el torque es antihorario, le corresponde un signo negativo. ¿De acuerdo? Este es al revés, ¿no? Antihorario. Antihorario. Claro, antihorario. Antihorario. Y acá, horario. Entonces, volvemos a repetir. Cuando el torque es antihorario, es positivo. Y si el torque es horario, es negativo. ¿Correcto? Sí. ¿Sí? Ya, muy bien. Ahora sí. Necesitamos, ¿cuántos elementos para conocer el torque? Tres, ¿no? Signo, valor de la fuerza y brazo. Muchachos. Muchachos. ¿Estás de acuerdo que el torque generado por esta fuerza es un torque horario? Sí. ¿Sí o no? Sí. ¿Sí o no? Sí. Sí. Y si el torque es horario, ¿qué signo le corresponde? Menos. Menos. Y ese signo negativo lo vas a poner acá. ¿De acuerdo? Va al primer elemento. El segundo elemento es el valor de la fuerza. Doce. Doce. Y el tercer elemento es multiplicarlo por el brazo. Sí. Pero tú sabes que si le dice brazo, se le dice brazo a la distancia perpendicular de forma con la fuerza aplicada. Ahí está. Ese, el brazo es ¿quién? El brazo de la fuerza que uno tiene es cinco. 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 ¿Ya tienes el primer torque? Tienes el torque de la fuerza F1. Esto se estaría agotando menos 60 newtons por metro. Se estaría agotando menos 60 newtons por metro. Este es el primer torque. El segundo torque. El segundo torque es el torque de la fuerza F2. Están de acuerdo que este torque es un torque antihorario. Y si es antihorario le corresponde positivo. Y obviamente acá le ponen los tres elementos. El signo. En este caso el signo más. Suma. Más, no. Más, más. El valor de la fuerza que es 20 multiplicado por el brazo. ¿Quién es el brazo acá? El brazo. ¿Qué es el brazo? El brazo. El brazo no es 10 digres. Recuerda que se le dice brazo a la distancia que sale del punto de rotación y forma 90 grados con la fuerza aplicada. Mira, a ver. El brazo. El brazo. El brazo sería, ¿sí? Esta distancia de acá. Seis metros. Claro. Si le ponen un tamaño de 10, a 37 se le pone 6 metros. Ahí está. Ese 6 metros tienes que ponerlo acá. Seis. Lo que quiere decir. Que este torque vendría a ser más 120 newtons por metro. Ya está. Cada uno de los torque. De acuerdo. Una forma de darte cuenta que tipo de rotación genera la fuerza sobre el cuerpo es que lo simules de forma real. Mira, a ver. Acá está la barra. Yo voy a colocar la rótula. Acá mi mano que sea la rótula. Se le dice rótula al punto de giro. Porque respecto a ese punto el cuerpo va a rotar. Mira. ¿Qué tipo de giro generaría por ejemplo esta fuerza acá? ¿Qué tipo de giro? Mira. ¿Qué tipo de giro? Si la fuerza actúa así. Ah, mire. Justo como dice acá. Haría que la barra venga para acá. Haría que el cuerpo orbite así. Rote de esta manera. Ese tipo de rotación es antihorario. Y si es antihorario le corresponde el signo positivo. Esta fuerza genera un torque antihorario. Positivo. A ver. ¿Qué pasa con la fuerza acá? Si va a hacer la simulación. Acá está la rótula. La rótula es el lugar donde se va a dar el giro. ¿No? El punto donde el cuerpo va a tener la tendencia a girar. Si la fuerza aplicada acá es vertical. Si la fuerza aplicada es hacia abajo. Significa que esta fuerza tiene la capacidad de hacer que la barra rote para acá. Mira. En este sentido. Así, mira. ¿Te das cuenta? Para allá. ¿Qué tipo de rotación es? ¿Qué sentido de rotación es? Sentido horario. Y si es horario es negativo el torque. ¿Entendiste? Sí. ¿Vamos a captar o no vamos a captar? Sí. Muy bien. Ahora, muchachón. También me piden que haya el torque total sobre la barra. Me piden que haya el torque total sobre la barra. Entonces, para hallar el torque total necesito conocer todas las fuerzas. Todas las fuerzas que actúan sobre ese cuerpo. ¿Entiendes? ¿Cuántas fuerzas actúan sobre esta barra? Dos. En realidad actúan tres. En realidad están actuando tres. Está actuando esta fuerza. Está actuando esta fuerza y la reacción de la articulación sobre la barra. Porque la articulación está haciendo contacto con la barra. Y si está haciendo contacto, entonces está interactuando. Ahí la fuerza y la reacción. Esa fuerza, yo no... Esa fuerza que estuvo acá. El torque realizado por la fuerza de reacción aquí es igual. A ver, ¿quién me dice? ¿Me puedes decir tú que es igual la fuerza, el torque generado por la fuerza de reacción? ¿No me acuerdo que es cero? ¿Estás de acuerdo de cero o no? ¿Estás de acuerdo de cero o no? ¿O no? ¿Estás de acuerdo de cero o no? ¿Estás de acuerdo de cero o no? Claro, siempre la teoría dice, las fuerzas que actúan sobre el mismo punto de reacción realizan torque nulo. O cero, pero mismo, ¿no? Repito, la teoría dice que las fuerzas que actúan sobre el mismo punto de reacción realizan torque igual a cero. Si gusta, puedes apuntar. ¿De acuerdo? Ahora, como si me piden que haya también el torque neto, lo que voy a decir acá, piden también hallar el torque total. El torque total, conocido también como torque resultante o torque neto, vamos a conocer el torque neto, el torque total, respecto al punto A. El torque total viene a ser la suma de todos los torques que actúan sobre el cuerpo. Sobre este cuerpo, ¿cuántos torques actúan? ¿Me puedes decir? ¿Cuántos torques están actuando sobre esa barra? Dos. No, actúan tres. Tres. El torque generado por la fuerza de reacción, el torque generado por la fuerza F1 y el torque generado por la fuerza F2. Hay tres torques. Entonces, sumas todo y encuentras el torque total. ¿Me entiendes? ¿Me entiendes? ¿Me entiendes? Vamos a ver acá lo que dices. A ver, para hacerlo más técnico, de manera más ordenadita, vamos a ponerlo así de manera detallada. El torque de la fuerza de reacción, más el torque generado por la fuerza F1, más el torque generado por la fuerza F2. Muchachos, el torque generado por la fuerza de reacción es cero. El torque generado por F1 es menos sesenta. El torque generado por la fuerza F2 es ciento veinte. Ahí te estaría agotando más ciento veinte newton por metro. Yo te hago una preguntita. Con el torque neto puedes conocer en forma ya total este tipo de rotación tendría la base. ¿Cuál es su rotación exteriorizada? ¿Cuál sería su rotación exteriorizada? ¿Horario o antihorario? Mira, esta fuerza genera un torque menos sesenta. Pero esta fuerza genera un torque más ciento veinte. ¿Quién gana a quién? A ciento veinte. Este torque le gana a él. Entonces, este torque estaría generando sobre la barra una rotación en este sentido. O sea, quiere decir que esta barra en este momento tiene una rotación exteriorizada de manera antihorario. O sea, esta barra está rotando en este sentido, en forma exteriorizada, ¿no? Entonces, el signo negativo, el signo positivo en este caso, significa que la barra presenta rotación. Presenta rotación antihoraria. 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 Muy bien. Jóvenes, en el ejemplo número dos, nos vienen allá del torque total sobre la placa homogénea. De repente, habéis ejercicios así, ¿no? Para aplicar torque. Y rápidamente tú vas a obtener cada uno de los torques y luego lo vas a sumar, ¿no? Luego lo vas a sumar. Quiero que observes acá. Quiero que observes. Sigue. Si le dicen que la placa es homogénea, significa que su peso, como su peso de la placa, está ubicado en la mitad. Está ubicada en la mitad. O sea, la mitad es el centro de gravedad de la placa homogénea, ¿no? Ahí está. Eh... ¿Qué cosa es el? ¿Qué cosa es el centro de gravedad? De Grecia. ¿Qué cosa es el centro de gravedad? Es el punto matemático donde se acumula el peso del cuerpo, ¿ya? No lo olvides. Es el punto matemático donde se acumula el peso del cuerpo. Bien, entonces rápidamente vamos a encontrar los torques individuales Los torques individuales realizados por cada una de esas fuerzas Muchachón, una preguntita ¿Me puedes decir tú a qué es igual el torque generado por esta fuerza? ¿Me puedes decir tú, muchachón, a qué es igual el torque generado por esta otra fuerza? Y también, ¿me puedes decir a qué es igual el torque generado por esta fuerza? Recuerda que cada fuerza genera su propio torque O sea, es un efecto de rotación individual sobre la barra Cada fuerza genera ese Colabora con un pequeño torque Yo soy una fuerza, imagínate Yo estoy actuando sobre un cuerpo ¿Qué hago? Yo hago un torque ¿Sobre quién? Sobre ese cuerpo Y si hay varias fuerzas, entonces va a haber varios torques Y el torque total será la suma de todos ellos Es algo sencillo Mira, muchachón Entonces vamos a decir acá que el torque generado por la fuerza F1 Llamaré M1 M1 ¿A qué es igual el M1? Dime también a qué es igual el M2 El torque generado por la fuerza F2 Dime, dime, dime a qué es igual el M3 O sea, el torque generado por la fuerza F3 Necesitamos tres elementos para poder definir el torque, ¿no? Tres elementos Signo Valor de la fuerza Y brazo ¿Qué cosa es el brazo? Que es la distancia perpendicular a la fuerza? Que sale del punto de rotación Que sale del punto de rotación ¿Están de acuerdo, muchachón? Que esta fuerza que está acá Realiza un torque antihorario Y por eso le corresponde el signo positivo ¿Qué dicen ustedes, muchachos? ¿Esa fuerza F1 realiza un torque antihorario? ¿O quiere que lo demuestre de manera experimental? Vamos a demostrarlo de manera experimental Aunque no tenemos una placa metálica en este momento Vamos a imaginarnos O cuéntame tu cuaderno, por favor Cuéntame tu cuaderno Tu cuaderno va a ser Va a ser La generación de la placa, ¿ya? Mira, a ver Acá está Acá está el Agárra mi plumón Mira La rótula La rótula es mis manos El punto de giro es la rótula ¿Sí? Acá está Se dobló Ahí está la rótula Acá Y esta fuerza aquí Ahí es eso, ¿no? Lo va a dar Si la fuerza actúa hacia arriba Mira, mira Si la fuerza actúa hacia arriba Significa que haría que el cuaderno rote así Así ¿Sí o no? ¿O no? Haría que el cuaderno rote así Entonces, muchachón ¿Qué tipo de torque Estaría generando? ¿Estás de acuerdo Que esta fuerza Que tiene un torque En sentido horario? ¿Salud? ¿Estás de acuerdo Que esta fuerza Que tiene un torque En sentido horario? ¿Y esta también Que tiene un torque En sentido horario? ¿Sí? ¿Se dieron cuenta? ¿Se dieron cuenta? ¿Y cuál era la fuerza? Pero vamos Vamos paso a paso Vamos paso a paso Entonces, el primer elemento Es el signo Ya está Positivo El segundo elemento Es el valor de la fuerza Que vale 6 Y el tercer elemento Es el brazo ¿Estás de acuerdo Muchachón? Que el brazo es 8 8 senos Claro, porque Si acá tú trazas La distancia perpendicular Este es el punto de giro Desde el punto de giro La distancia perpendicular A la fuerza Se forma acá Mira 8 metros 4 metros acá 4 metros acá Entonces El brazo es 8 8 Al operar Estarías obteniendo Estarías obteniendo Un torque Igual a 48 Newton por metro Newton por metro Ahí está Entonces ya tenemos El torque generado Por la fuerza F1 Ahora nos vamos Al torque generado Por la fuerza F2 ¿Estás de acuerdo Conmigo Que Esta fuerza Genera un torque En sentido horario Y si el torque Es horario Es negativo Por concepción ¿Sí? Y si ese torque Es negativo Si ese torque Es negativo Te pones el signo Ahí está Te pones el signo Falta ahora Dos elementos más ¿Cuáles son? El valor de la fuerza Y el brazo Muchachos ¿Estás de acuerdo Que el valor de la fuerza Es 8 Y el brazo es 3? El brazo es 3 Claro que tiene que entender Si todo esto mide 6 La mitad Esto es 3 Recuerden que el centro de gravedad La paralela La paralela acá Perdón La del punto medio Forma 3 3 acá Y 4 4 acá ¿No? Punto medio ¿Ya? Entonces ya está Esto te estaría botando Esto te estaría botando Menos 24 Newton por metro Ya está el torque Número 2 El torque generado Por la fuerza F Ahora El torque generado Por la fuerza M3 Ya que es igual A ver A ver Muchachos El torque generado Por la fuerza M3 Ya que es el igual A ver ¿Estás de acuerdo Que vendría a ser igual A ver el signo No es el signo ¿No? ¿Estás de acuerdo Que este es un torque Negativo Y si el torque Es negativo Me pones el signo Ahí está Y luego Vamos a multiplicar El valor de la fuerza De 20 Por el brazo Pero el brazo Es la distancia Perpendicular Al punto de girón 4 4 es el brazo Entonces El torque Le estaría saliendo Menos 80 Newton por metro Ya están todos los torques Ahora Falta un torque más El otro torque que falta Es el torque En el punto de rotación El torque En la rótula Acá también hay fuerza Y esa fuerza Realiza torque cero ¿Si? No significa Que la fuerza Acá sea cero Lo que es cero Acá es un torque Porque acá No hay brazo de palanca No hay brazo de palanca Si pongamos Que la reacción Valga diez O valga ochenta ¿Ochenta por cero? Cero Entonces el torque Es así ¿Quinientos por cero? Cero Cero Entonces El torque Es cero Porque El brazo es cero Al no haber distancia No hay brazo Ahora A ti te piden Que hayes A ti te piden Que hayes Piden Piden Hallar El torque total O neto También se le dice Respecto a que punto Respecto al punto A Hallar el torque total Respecto al punto A Entonces Vamos a hallar ese torque Hallemos ese torque Que es un pechón Para hallar ese torque Tenemos que sumarlo ¿No? Sumamos todo Cuarenta y ocho Menos veinticuatro Menos ochenta ¿Cuánto es eso? ¿Cuánto? Menos Ciento cuatro Menos ciento cuatro Yuto por metro ¿Y qué significa Este signo negativo? Que en este momento La barra O la placa En este momento La placa tiene O presenta Rotación ¿Presenta Rotación qué? Nosotros estamos En la fecha ¿Cuánto es? Cincuenta y seis Menos cincuenta y seis Menos cincuenta y seis Newton por metro Eso significa Y si el signo es negativo Si te sale un torque negativo Significa que la rotación Es horaria Que en este momento Esa placa Esa plancha Metálica Presenta Rotación horaria ¿Me puede ver? Es decir que esta placa Está rotando así ¿Se capta? Muy bien Tigre Acá tenemos Una armadura Una armadura Así que ustedes Lo cuenten Sobre esta armadura Sobre esta armadura Respecto al punto de giro En este caso El punto de giro Es el punto Podemos saber Cuánto es El toque total Sobre esta armadura Esta armadura Tiene una longitud Tamaño de ocho Por raíz de dos metros ¿Si? Y una longitud Tamaño de ocho Por raíz de dos metros ¿Ya pues? ¿Cuándo es? Recuerda que cada fuerza Genera sustancia de torque Y la suma De todos los torques Que al cuadro del cuerpo Nos daría torquen esto ¿De acuerdo? Mira En tu reglita Por ejemplo Imagínate que La reglita es Si está ¿No? Que la reglita sea La armadura Si esta fuerza Actúa hacia abajo Si esta fuerza Actúa hacia abajo ¿Qué tipo de torque Estaría generando Sobre la barra? ¿Qué tipo de torque Estaría generando Sobre la armadura? ¿Horario o tierra? Horario Horario Y la fuerza Que está acá ¿Qué tipo de torque Estaría generando? Si Claro Esta fuerza Al aplicar en esta dirección Estaría generando Un torque Antiorario ¿No? Si Muy bien Entonces Muchachón Entonces ¿Este qué tipo de torque Genera? Antiorario 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 ¿Cómo que es Pequita? Más allá Y si es Antiorario Es positivo Ese torque ¿Y este? Antiorario Este es Horario Y si su torque Es horario ¿Le corresponde ¿Qué signo? Negativo Y ahora Y ahora sí Muchachón Te decimos Por acá Entonces A ver M1 ¿Quién es el M1? Es el torque Que es centrado Por esta fuerza ¿Cuántos elementos Necesitas? Signo Valor de la fuerza Y Brazo Brazo ¿Qué vas a agarrar? El brazo ¿Cuál es el brazo? La distancia perpendicular Al punto de rotación Que llega a la fuerza Que es la distancia perpendicular A la fuerza Que sale del punto de rotación ¿No? Entonces M1 Su signo es positivo El valor de la fuerza Es 20 raíz de 2 Y el brazo El brazo es Habla ¿Cuál es el brazo? 8 raíz de 2 No es 8 raíz de 2 Te sigues equivocando En lo mismo Recuerda Que cuando hay una inclina Tú tienes que buscar Que la distancia Sea perpendicular El brazo Trazas acá Trazas acá Una distancia Que formen 90 grados Con el brazo Que formen 90 grados Con la fuerza Perdón Ahí está Y Gracias al ángulo 45 Te dan cuenta Que el brazo Acá es 8 Ese es el brazo El 8 Y ese 8 Lo vas a poner acá Esto estaría saliendo A ver Esto estaría saliendo Más ¿Cuánto es el brazo? 160 raíz de 2 ¿No? 160 raíz de 2 Newton metro Ahora Encontramos el torque Generado por la fuerza F2 El torque generado por esta fuerza Es un torque negativo Ahora vamos a multiplicar 15 Que es el valor de la fuerza Por el brazo El brazo ¿Quién es? El brazo Si es 8 raíz de 2 Porque la distancia Acá La distancia perpendicular La distancia perpendicular Es 8 raíz de 2 ¿No? Si tú te das cuenta La separación Entre la fuerza Y el Y el punto Se forma en 90 grados Se da acá ¿Y eso cuánto mide? ¿Cuánto mide la distancia Que el ventricular De la que está acá? 8 raíz de 2 Entonces ese 8 raíz de 2 Tú lo vas a colocar acá Y te estaría dando 120 grados ¿Te estaría dando cuánto? 120 grados Menos Menos 120 2 Raíz de 2 Newton por metro El Newton metro Es la unidad del torque Ahora Pero aquí no te piden Ninguno de estos torques Aquí le piden El torque total El torque neto Y el torque neto Es la suma ¿No? Esta es una frontera ¿Y cuánto es el torque Generado por la Por el apoyo En el punto Acá hay un apoyo Acá hay un apoyo Es ¿Cuánto es el torque Generado acá en el apoyo? El torque generado Por la fuerza de reacción Del apoyo ¿No ven? ¿Qué me dice? Cero ¿No? Toda la fuerza Que actúa Sobre el mismo punto De rotación Realiza el torque Igual a cero Es terrible Entonces Acá vamos a decir Que el torque neto Vamos a decir Todos acá Que el torque neto El torque total Tiene a ser igual A la suma 160 Raíz de 2 Menos 120 Raíz de 2 Me estaría dando 40 Raíz de 2 Newton por metro Con su respectivo Signo positivo Que indica Que el torque es Oral Antioral Antioral Muy bien muchachón Esa es la parte La parte teórica Lo que nos hace La parte teórica Gracias.